¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Isekai Craft con este señor que no conozco y la Maos. En el capítulo anterior volvimos más potentes que nunca y me hice piedras de teletrans... Esperen, ¿eh? Esperen. No. Tiene un tiempo. No jodas. ¿Qué es esto? No sé qué es eso. No sé qué toqué, pero... Tiene un tiempo. ¡La bestia! ¡A la bestia, chaval! Vale, no es para volver. Tengo que... Tengo que hacer... Me hice dos. Increíble. Bueno. Tengo que hacerme los otros, que son los Empowered. ¿No? Del... Teleport. Vale, son estos de aquí los que me tengo que hacer. Es un Ender Pearl. Dos bloques de restos. Ni obsidiana. Vale, entonces... A buscar hilo. A buscar obsidiana. ¿Qué obsidiana no puedo buscar hasta tener diamantes? Así que me haré... No, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer las cosas bien. Voy a empezar a construir en la casa nueva. Ya, desde ya. Así que vamos a la casa nueva. Se le escapó un escopetazo. Debe de ser por ahí abajo porque se generan muchos de esos bichos raros. Ahí abajo. De los bichos con las escopetas. Así que... Vamos subiendo la cuesta. Aquí arriba. En el ca... No sé lo que es 110 del maná de arriba. Pigo. Vamos tirando... No me acuerdo dónde era. O sea, me acuerdo que estaba eso. Pero tiene que ser un bosque. Voy a poner a 18 chums. ¿Dónde era, chaval? Sé que era por un bosque. Vale. Voy a ir a fijarme detrás de este grupo de montañosos. Porque puede ser que haya un bosque más para ese lado que para el otro. Vale. Vamos a ver. Por cierto, el pack de mods necesita una gráfica potente, chicos. Tal vez más potente de la que tengo yo. Porque me está doliendo en el hígado el... El pack es larguísimo. El... Vale. Es ahí. Unada. Jojas. Jojas. Tú creo que me dabas... A mí... Vale. Algo ha pasado con estas chiquitas de aquí. Que con algunas podía interactuar y me daban quest para empezar con un mod. Pero de momento quiero poder... Es que hay un problema en esos lugares, chicos. Y es que hay... Unos bichos arriba. Que son los que nos encontramos la otra vez. ¿Se acuerdan? En la aldea. Para los que sigan la serie. Lo entenderán. Son unos bichos que nos encontramos en una aldea. Tengo manzanas doradas. Uy. Me volví rico de pronto. No sé cómo. Vale. La banana hay veces que me tira un pedazo y otras veces que no. Vamos a comer una manzanita. Lo de la manzana dorada. Es una locura, eh. Tengo una botella de fuego que no la pienso usar cerca de un árbol. Porque capaz que genere fuego. Voy a cargar la ballesta. Porque capaz la necesite. A ver. Voy a vivir en este arbolito de aquí. Muy bonito. Muy copado. Ja, ja. Copado el árbol. Eh. Ok. Ok. Va a empezar a antorchar como loco. Como la... Alrededor. Bien. Esto no va a ser la primera vez que pase, ¿no? Vale. Voy a ir antorchando. Porque, si mal no recuerdo, aquí se pueden generar, por la oscuridad absurda, una enorme cantidad de enemigos. Es más, me parece extraño que ya no se estén generando. Pues hay enemigos. Sí. Es más, me parece extraño. Eh, 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 eh. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? What, what are you doing? What are you doing? What are you doing? Vale Tengo que tratar de matar A los escarabajos Como pueden ver Es del mod de los escarabajos Esto Ven que voy a tratar de ver al Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, ya no Che, macho Eh, si voy en dirección del árbol Se me va a la mierda el El mine, eh Ojito Hay algo que Que no está funcionando aquí Vale Por aquí Esto por aquí Estoy viendo que no aparezcan Vale Creo que son esos snides asquerosos Que aparecen por cualquier Lo que me está O sea, el agua Y vamos a matar a estos señores de aquí Creo Tienen una hitbox Bastante impresionante No Y aparte que me sacan media vida de Vamos tres, eh Se acaba de regenerar Eh, me va a matar Bueno Vamos a dormir un poquito Sí Eh Los corazones Se retean cada vez que muero Y Mis 180 niveles de experiencia ¿Vieron cuando a uno le duele perder 30? 180 es una puntada en el corazón Que no No, no se dan una idea Uf 180 es como Ah 180, ¿sabes? 180 Eh, macho ¿Dónde están las sombras? Me voy a volver loco, eh El aspecto Hecho Gráficos Iluminación suave Gráficos Fabulosos Rápidos Vamos a ver si hay Es sombras Vale Está bien lo de las sombras Vamos para allá No sé qué toqué A ver, supuestamente tiene que ir Mejor Qué increíble Es que yo sabía que iba a pasar en algún momento Pero no así, ¿sabes? 180 niveles de experiencia Se reiza rápido, eh 180 180 Pucking niveles De experiencia Dos teleporters Es que me lo estoy viendo venir Que lo voy a perder todo Dos teleportes Media armadura Eh, pociones de fuego Ah, sí Me cago una mula Tendría que ver simplemente Es que están Pues como Están duros Están muy duros Y encima te pegan desde bien lejos No tendrían que ser Escavar abajo Sorangutanes Gorila Lo que sean Tendrían que ser Actores 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 de películas Para adultos Desde lo lejos Que pegan Desde lo lejos Que pegan Vale, vamos a ver Si podemos Recuperar Todo Un perro Les digo perros Porque hacen el sonido De perros ¿Saben? Pero no lo son Se darán cuenta Que no lo son Quiero mis cosas Por lo menos Para pegarle Ese bicho Allí atrás Vale Aquí morí Mis cosas Por favor Gracias La espada No, ¿no? Vale Pero esto sí Y el hacha El hacha Uf ¿Cómo? Qué bien que entra El hacha Para ti Tú, ¿no? Tú no eres Un escarabajo Un escarabajo De esos Simplemente Un tonto Que parasaba Por aquí Y ya está Vale Los corazones Escaran Con los niveles De experiencia Que uno Absorba Ok Puedo ir con eso ¿Tú estás Cuidado? Sí Pero no tanto Como yo pensaba Vale Vamos a ver Para atrás No sé Dónde van La mitad De las cosas Que pierdo Cuando muero Algún lugar Entre levas Y Vale Faltan cosas Y se me está Lagueando Pana Es que cada vez Que muero Siento que pierdo Más de lo que Tendría que perder Pero tengo Los dos Fichos Estos Así que No sé Si voy a poder Hacerme casa Aquí por el tema Del lag Porque esta Zona me va Bastante más Lagueada Que Que las otras Puede ser Por la cantidad De hojas Y la cantidad De cosas Que carga Aquí abajo Pero me gusta La idea De vivir En un bosque Mágico Me hace Acordar A mi Harco Bueno Mi Harco Dragon 1 Había Me hice En un Bioma Mágico Es que hay Muchos Muchos Pequebichos De estos Raros Miniscarabajitos Vale Voy a subir Un pelín Un pelín Tal Perdí el pico El de piedra Brick Snide Se ha asfixiado Contra la pared Bien asfixiado Que está Querido Vale El tema Es que tengo Hacha Pero no Pico Entonces No puedo Subir A hacer Lo que Es ahí Abaja La fiesta Es abajo Vale La fiesta Del lag Es Es abajete No sé Por qué Pero parece Ser que Esos Esos Bichos De ahí Dan lag Y uno Que flipas Vale Vamos a hacer Una cosa Vamos a volver Vamos a craftarnos Un pico Ver si hay Metal en la Casa Hierro Vamos a ver Si nos podemos Hacer una Armadura De hierro Porque me han dejado Vacío Seco Y destrozado Interiormente Por una serie De condiciones Circunstanciales De Tiempo Pusco Amperfe Cago en el lag Que ahora ya Wey Es que No puedo mirar Un bosque Es en serio Es que De este lado Va bien Saben Pero El bosque De allá Da un lag Y si yo me quiero Ir a vivir ahí No, mejor no Mejor vamos a un lugar Que no haya lag A priori Saben Que no haya lag Por ahí Son las entidades No sé De tanto Escarabajito Que es ver A ese tronco Y morir Es ver A ese tronco Y Que se te venga Encima el lag De De los mil infiernos Vale Ok No sé por qué Estoy usando El hacha Para Quitar piedra Bueno 180 niveles De experiencia Se transformaron En 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 13 8 Güey ¿Por qué tantísimo lag De repente? Güey ¿Qué pasa? Guau Voy a mirar para abajo Un ratito No sé Qué son No sé por qué Los perros Las asos Pero Voy a bajar un poco El renderizado ¿Vale? Porque Va a ser Dejado en 12 chunks Va a ser Que está cargando Algo allá atrás En algún lado Cierto que Cada tanto genera Una dungeon Que otra Que toca Pero Es raro No había pasado Hasta el día de hoy Esto Eh Va Mi casa está por allá Voy a terminar Haciéndome una expansión De la Güey Estoy cansado De ver escarabajos ¿Eh? En serio Blight is nice Y aparecen ¿No? Sí Siguen apareciendo Vamos ¿Qué voy a hacer Con 80 escarabajos De estos? Dime tú Invasión De los escarabajos Mutantes Vale Eh ¿Qué aprendimos Señores? No te enfrentes A un escarabajo Mamá Mamá Eh Revestimiento Este Eh Una pechera Cabeza Cabeza de jugador Una pechera No hay Es en serias Que no hay Una pecherita Para la mouse Y entonces Es para ir Fijarte Un minutito Si te van a partir El arma Y volver ¿No? Medikit Medikit Restore De los escarabajos Interesante Muy interesante Vale Eh Vámonos a hacer Una pechera Guchi 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 Vale Y un pico Este es bastante potente Pechera Pico Dejamos esto por aquí Y tendría que conseguir obsidiana Que se conseguiría más fácil Con Eh Con diamantes Pero cabe la casualidad De que aquí cerca Había un Bueno Tendría que ir a ver Eh Lo que hay abajo De esa estructura Que No quiero seguir juntando porquería Pero Sé que hay Dungeons O mini Dungeons Con Eh Con obsidiana Y necesito obsidiana Y razón Lo cual significa Que tengo que también Conseguir diamantes Lo cual significa Que tengo que bajar la mina Lo cual significa Que me van a partir el alma Porque ya no tengo Todos los corazones Que tenía antes Pero tengo más armadura La balanza abajo Vale Vamos a bajar Vamos a conseguir Un pelir Voy a ver cuánto Llamo de grabación Vamos a conseguir Un poquito más de De recursos Ver si consigo diamantes Veo un goblin Que si no mal No recuerdo Me tradiaba Cosas interesantes Ahí abajo El tema es que De hecho de que Los goblins Aparezcan Voy a poner Un par de antorchitas Más aquí Bueno Estoy viendo Si hay diamantes Por algún lado Este señor Está muerto No lo sabe Yo lo sé Bien A ver A ver Me ayudan a escalar Un poquito más La vida Vale No lo vean Como Como algo malo Simplemente como Miren Vamos a hacer una cosa Vamos a jugar Con la inteligencia Esto aquí Y exploramos Y buscamos Y donde no Encuentre cosas Volvemos Ok Así varias veces Vale Diamantes Aquí no hay Vale ¿En serio? Ok Ok No sé Que son ustedes Pero Todora Del Goji Todora 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 Me están Me están Dando Todoras No 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 Que sirva Para hacerme Un pico A nivel Del Vale Tengo Hambre Ahí Te mueras Cabrón Vale Necesito Necesito Alimento Más Alimento Necesito Que no Tengo Nice No sé Que está Bajando Ahí Pero son Peces ¿No? Sí Son Comida Mira Perfecto Perfecto Tengo Tengo Esto Por suerte Los peces Se pueden Comer crudos Aquí en China Y estos que se mueren rápido Casi por inercia se mueren Ahí está Todo esto Comidita para la mano Eso Casi que Casi que me podría hacer una base Con toda la comida que hay de gratis No sé por cierto de dónde vienen Pero Ahí estamos Vale Aquí hay plantas Lo cual está bien Estoy viendo si encuentro cofres O alguna Mineshark Con diamantes Voy a volver a poner esto Sí Todo tiene más vida De lo normal Esto ¿Qué es? Granate Esto tiene pinta De que se pica con Sí Diamante Y este También Vale Voy a poner el salvaguardas Aquí Y vamos Salimos Voy a ver Toda la Parte derecha De la cueva A ver si hay algún No tiene pinta ¿Qué es esto? Ice Ore The Abyss Vale Me gustaría Me tengo que picar Un poquito de carbón Vale Se lo aguardas Y nos agarramos esto Che Lo del mod Del teleporte Está muy bien A ver Me crafteé dos cosas Que no Que no sirven las dos juntas Pero Está bastante bien Para hacer dungeon ¿Saben? No de oro A ver Y lo de las menas En 3D Me gusta Bastante También Vale Nos llevamos Todo este carbón Hacemos Antrochas Vale Seguimos explorando Acá abajo Sé que en algún punto Voy a encontrar Un cofre O mineshardt Porque Hay demasiadas Cuevas Aquí Como pano ¿Saben? Esperen Volvemos Plantamos Me gustaría saber Si se pueden combinar Dos Por cierto Tengo esto Aquí Esto simplemente No me da vida ¿Qué es esto? Peces ¿no? Como son chiquitos Se ve que tienen poca vida El juego registra Que tienen poca vida Viene otro perro Que se está muriendo En algún lado Así que vamos a dejarlo Y también están dejando Sangre de Levilcraft Así que Vale ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Por qué Tienes pinta De que haces Mucho daño? ¿Qué es? Cobalt Una chica Cobalt Vale No tengo el Crimore So Gaia Pero Tiene pinta De que no se necesita Cobalt Lister Vale Salvaguardas Antes de que se me acabe Y vemos que se hace Con la Cobalt Lister Interesante Hostile Moves And Lears Ok O para aquel lado Por aquí Vale Estoy tratando de no alejarme Mucho Usando el coso Todo el tiempo Voy a ver ¿Qué es eso? Vale Aquí hay los que no te pueden petar Así que No hay que dejar que peten Vale No petes Gracias Me acabo de matar Bueno No lo veo Están por allá Necesito ver Qué es eso De ahí al costado Si son diamantes Me viene bien El tema El tema Los que no pueden petar Los no Algo me está persiguiendo No sé qué es Lo aproveché Para entorcher Toda la zona Mientras me persigue No sé qué es Vale Un Cobalt No es tan No es tan dura Vale Vamos a Ok Vamos a ver Qué es eso Yo espero que sean diamantes ¿No? Porque es celestico Tal Con texturas Con las texturas nuevas De los diamantes Podrían ser Podrían Podrían ser Diamantes Vale ¿Qué es esto? Esto es la Vale ¿Esto qué es? Vale Hace daño ¿Cuánto? Eh 50 y pico de segundos De veneno La leche Mi garganta Tú Eh ¿Cuánto veneno tiene? 45 segundos De veneno Pues voy a estar Un rato largo Muriendo Eh Necesito alimentarme Vale La regeneración No va a ser tan Basta Voy a morir Espera Necesito volver Al lugar donde Vale Ahí se va a regenerar Un poquito la vida No puedo volver Al lugar donde Voy a morir Oh Wey No tendría que haberle dado Morir Regenérate por favor Bien Uff Uff Algo me está persiguiendo No, 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 no No sé qué me estaba persiguiendo Pero Sí, algo de atrás también ¿No? Podrían parar de tratar de matarme todo lo que Ah, bueno Ah Ah Bien, bien Ok Veneno Un zombi con veneno Ok Ok No sé, perfecto Perfecto Vale Tranquilicemos ¿Qué hacemos? Pescadito Pescadito Vale Está Tratando más De lo que pensé Tratar de conseguir un pelín de diamantes ¿Sabes? Bastante más complejo No sé Tiene pinta de que ya Ya Me parece que eso no van a ser diamantes Para Para acabar con el día Me da de jade Jade Pues no sé Pique con eso Necesito pasar para aquel lado No tengo bloques Voy a crear un par de gloques de aquí Ok Vale Un spawn de lo Tengo que tratar de sacar lo más rápido posible Bueno Si aparecen los bichos Me matan Listo Experiencia ni nada Donde se generaron Los Seis o siete Esto no es diamante No se generaron Los seis o siete Creepers antes Ahora hay arañas Perfecto A ver Es que tengo que seguir bajando Pero Un globat Un globat ¿Y qué es eso? Esperen ¿Qué es eso? Ojo Uno pum Vale Dejate Culero ¿Qué pasa? ¿Qué peleas? ¿Qué peleas? ¿Qué peleas? Otro más Mira ¿Qué pasa con los fantasmas? Tendría que salir Irme a la casa Y despedir el episodio Suena como un resorte Me piro Un creeper No petes Hasta la próxima chicos Espero que les haya gustado mucho el capitulín De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau